Del éxito de la bicicleta pública en Mazatlán de Muevete Chilo, que ya en estos primeros seis meses de operación ya arrojó un saldo de 100 mil viajes, es decir, tenemos 158 mil kilómetros recorridos registrados con 28 mil usuarios y que se evitó la contaminación de 26 toneladas de CO2. Entonces es un dato significativo para que nos ayuden a compartirlo y sobre todo seguir fomentando el uso de la bicicleta pública en Mazatlán porque la verdad es que el hecho de que 28 mil personas ya registradas dentro de la base de datos como usuarios pues es muy importante cuando apenas tenemos dos polígonos intervenidos. Entonces yo creo que 100 mil viajes es un número importante.